¡One Punch! Comencemos de una vez Y bueno comenzamos con la primera pregunta de Freedom and Justice que nos dice Pregunta Pokedra ¿Crees que Saitama pudiese resistir el ataque del puño fantasma del Fénix de Iki, personaje del anime de Caballeros del Zodíaco o Sainseya El cual es un ataque mental que destruye el cerebro de su oponente mostrándole visiones terroríficas a quien lo recibe? Saludos Y bueno esta pregunta sin duda alguna es bastante interesante Directamente hay que recordar que Saitama en su intenso entrenamiento no solo entrenó su cuerpo sino también su mente Por lo que podemos suponer que la mente de Saitama es tan poderosa como su cuerpo Tomando esto en cuenta supongo que si En efectos Saitama tendría que ser capaz de resistir este ataque de Iki el Fénix Aunque debo reconocer que soy muy fan de Iki así que tal vez dejémoslo en que Iki si le puede causar una gran jaqueca a Saitama Además de hacerlo tener pesadillas así lo dejo Pero bueno ustedes díganme en los comentarios que piensan al respecto Ya que Void del Vacío también tenía lo del Genjutsu anteriormente Pero como sabemos en el canon actual parece que esto ya no será posible Y bueno pasamos ahora con la segunda pregunta que es de Luis Guerrero y nos dice Hola Pokédrama y pregunta y duda es sobre el último capítulo del manga Vimos como Blast ve a Saitama derrotar a Garou Como es que aún no sabe del gran poder que posee También lo vio recibir todo el poder de los rayos gamma Y la mayoría de la clase S no sobreviviría a ese ataque Y bueno la verdad es que en el redibujo se deja claro que Blast si es consciente del poder de Saitama Obviamente lo más importante es porque no toma acción al respecto Es decir preguntarle de dónde proviene este poder directamente Aunque sabemos que a Saitama no le gusta revelar mucho esta valiosa información Además de que también cuando le comentaron a Saitama con respecto a esto Este simplemente dijo que no se acordaba Por lo que parece ser que es difícil sacar una explicación de Saitama en cuanto a esto De cualquier manera ya tomando en cuenta el nivel de poder de Saitama Obviamente lo que llama la atención es que Blast no quiera utilizarlo o reclutarlo para su pelea contra Dios Aunque tal vez esto lo hará en un futuro Ya que particularmente creo que en este caso contra Void Él directamente quiere enfrentarlo por su propia cuenta Ya que hay que recordar que Blast incluso podría recurrir a sus compañeros de equipo Pero parece ser que este combate será personal Es por eso que a pesar de que Saitama decidió retirarse a comer Pues Blast no lo detuvo Ya que él quiere resolver las cosas de Void por su propia cuenta Aunque bueno si las cosas se complican Sabemos que siempre estará ahí Saitama Además de que a mi parecer una vez termine este arco Es posible que si Blast se retira por alguna ocasión Le deje encomendado el destino del mundo a Saitama Conociendo de su poder Pero si en respuesta directa se supone que Blast si sabe que Saitama es muy poderoso No sabe cuanto pero se imagina que debe estar cerca de su nivel Y bueno pasamos con la tercera pregunta Que es de Beran López y nos dice Pregunta Pokedra ¿Crees que cuando estemos finalmente en el arco de Dios Tendremos bajas relevantes por parte del bando de los héroes? Y de ser así ¿Qué personajes crees que Murata y One estarían dispuestos a sacrificar Antes de conseguir la victoria En contra del enemigo final Dios? Saludos Y bueno esta pregunta es bastante interesante La verdad es que Murata y One se acaban de meter un problema hace poco con lo del viaje en el tiempo A mi parecer el hecho de que pueda revivir a personas con un viaje en el tiempo Hace que la peligrosidad con respecto a los futuros arcos baje demasiado De hecho spoileando un poco lo del webcomic Sabemos que se viene una muerte muy importante Como sería la de Kuseno Por lo que tienen que empezar a justificar El hecho de que Saitama no regrese en el tiempo cada vez que muere alguien De cualquier forma respondiendo a la pregunta Honestamente no sé si Murata y One se vayan a animar a matar a alguien definitivamente en el arco final Pero si alguien tuviera que morir Probablemente veo a Blast como un candidato Ya que parece ser que el objetivo de su vida es enfrentar y detener a Dios Por lo que es muy probable que Blast pudiera caer en esta batalla final Otro personaje que sería totalmente brutal que llegara a morir en este evento Sería el mismísimo King Solo imaginen esto A final de cuentas Dios es eliminado Y la humanidad se entera que King dio su vida para detener al mismísimo Dios La verdad es que la leyenda de King podría perdurar por siempre Veríamos estatuas de este en todo el mundo Creo que podría llegar a ser algo completamente brutal Aunque bueno también ver morir a King creo que sería algo terrible Honestamente no sé qué piensen ustedes Y bueno continuamos ahora con la cuarta pregunta Que es de Fenix el guerrero inmortal Y nos dice Pokedrat ¿Te gustaría un cambio de vestimenta de héroe para Saitama Cuando entremos de lleno al arco de la guerra final? Ya que si lo piensas todos los protagonistas de los mangas y animes shonen Como Naruto, Luffy o Deku Han tenido al menos un cambio de look en sus ropajes En sus respectivas historias Saludos Y bueno esta pregunta es interesante Honestamente no estoy muy seguro Ya que hemos visto que incluso a pesar de que el traje de Saitama En ocasiones ha llegado a ser destruido Como en el combate contra Garou Cósmico A final de cuentas simplemente lo vuelven a recuperar Ya que también hay que recordar que a pesar de que sea un Nova Básicamente ahí se cuenta un poco acerca de la historia del traje de Saitama Y como fue un señor el que se lo hizo a final de cuentas A pesar de que Saitama no estaba muy conforme con este traje Directamente para que Saitama llegara a usar otro traje probablemente este señor tendría que hacerle una segunda versión Pero tomando en cuenta el hecho de que sería Saitama y una parodia Honestamente creo que la solución para un nuevo look si es que llegara a verse Es que simplemente se inviertan algunos colores Como por ejemplo un traje rojo con guantes amarillos La verdad es que no sé si me gustaría que cambiaran el traje de Saitama para el arco final Pero ver en algún Nova o algo así un cambio de look de Saitama Eso sí me gustaría Y bueno ahora sí pasamos con la quinta pregunta Que es de Diana Araos y nos dice ¿Crees que Saitama va a tener más problemas con Void que con Garou Cósmico? Y bueno la verdad es que esta pregunta me llama la atención De primera instancia hay que tomar en cuenta que pareciera ser que Blast va a ser el enemigo principal de Void del vacío Así que de primera instancia Void tendría que derrotar a Blast para pasar ahora con Saitama Pero bueno en el hipotético caso de que esto sucediera Es decir Void derrota a Blast y posteriormente llega Saitama a ayudar Honestamente no sé si se llegue a hacer una batalla mucho más grande de lo que vimos con Garou Cósmico Particularmente yo lo veo algo complejo Ya que los niveles de poder vistos en la luna de Júpiter honestamente parece algo inalcanzable De cualquier manera hay que recordar que ahora sí con Void del vacío estamos frente a un verdadero avatar de Dios Ya que como recordaremos Garou no estaba de acuerdo con Dios y aceptó su poder con engaños Mientras que Void por otro lado desea este poder Así que es muy probable que Void del vacío nos muestre el verdadero potencial de una técnica divina A mi parecer para que realmente se vea reflejado que Saitama sufrió un poco más con Void que con Garou Cósmico Es que llegáramos a ver una herida grave para Saitama incluso hacerlo sangrar Creo que eso claramente nos podría llegar a mostrar que Void es realmente temible Aunque también tomando en cuenta su contraparte del webcomic me temo que en algún momento incluso podríamos ver algo similar Es decir tal vez un Void debilitado reaparece frente a Saitama y este lo acaba de un solo golpe No estoy muy seguro si la batalla de Void contra Saitama vaya a ser tan grande como lo será contra Blast Pero bueno ahora sí pasamos con la sexta pregunta que viene conectada con lo que vimos anteriormente ¿El corte dimensional de Void podría hacerle algún tipo de daño a Saitama? Excelente pregunta la verdad es que esto me llama la atención Ya que podríamos considerar que el corte dimensional podría ser uno de los tantos ataques de Dios Y como mencioné anteriormente se supone que Void del vacío si es un verdadero avatar de Dios Por lo que incluso aunque sea a menor escala este corte dimensional podría ser la representación absoluta del poder divino Así que para que las cosas comiencen a ponerse un poco más complejas Sería súper interesante que este corte dimensional sea el primero en lograr cortar a Saitama Obviamente no hablo de un corte totalmente profundo Tal vez algo así como cuando te cortas con una hoja de papel Eso sería el corte dimensional para Saitama Pero el solo hecho de que Saitama pudiera sangrar con este corte creo que ya sería algo totalmente brutal Directamente como sabemos pareciera ser que Saitama es inmune a las técnicas espaciales Ya que este incluso puede manipular portales con sus propias manos Pero de cualquier manera si me gustaría que este corte dimensional fuera algo tan poderoso Como para dañar a Saitama ligeramente Creo que sin duda alguna dejaría a Void en un estatus bastante grande Y también sería una de las pocas formas de demostrar que realmente Void del vacío es superior a Garou cósmico Si es que realmente lo va a superar Pero bueno continuando con la séptima pregunta Aider nos comenta Hola saludos Pokedram Mis preguntas son dos Número 1 ¿Cómo crees que Blas obtuvo sus poderes? Me atrevería a decir que fue de nacimiento Pero que tal si los adquirió de algo como un cubo de dios O tal vez ya los tenía pero este lo amplificó Sería algo bastante interesante La verdad es que sin duda alguna llama la atención Que los poderes divinos dados por dios y los poderes de Blas parecen prácticamente los mismos Por lo que directamente podríamos llegar a suponer Que si Blas podría haber obtenido sus poderes gracias a un cubo de dios Aunque obviamente logrando sobreponerse a este poder La pregunta es ¿Cómo sería posible que Blas lograra esta hazaña? Como lo mencionas tal vez en este caso podríamos asumir que Blas en su interior tiene alguna capacidad especial que lo hace inmune al control mental Tal vez también algunos teorizan que su propio traje sea una especie de contenedor que lo ayude a liberarse del control de dios o alguna otra capacidad Pero la verdad es que a mi si me cuadra mucho el hecho de que Blas realmente sea un avatar de dios que se liberó de ese control Imagínense que de cierta forma Saitama es algo similar a Blas Es decir el también obtuvo el poder de dios en este caso de la fuerza física pero eliminando su control Mientras que Blas habría obtenido el poder del espacio Creo que esa teoría suena muy interesante Y bueno por otro lado también Aider nos dice Si te pones a pensar no crees que vivir en el mundo de One Punch Man como un civil es bastante peligroso A cualquier momento sale un monstruo y te puede matar Pensarlo de ese modo da miedo Y si la verdad es que si nos ponemos a pensar sobre el mundo de One Punch Man como civiles Es una verdadera locura Básicamente estás arriesgando tu vida a cada día Y puedes morir aplastado por un monstruo al salir de tu casa Obviamente si yo viviera en ese mundo me intentaría ir a vivir a la ciudad de Watchdog Man Que como sabemos es de las más seguras Aunque obviamente también es de las más caras Pero supongo que al igual que en otros mundos peligrosos La gente se va adaptando a la situación Y honestamente el plan de los Neo Héroes A pesar de que a final de cuentas tenía como objetivo controlar a las personas Creo que no era tan malo Es decir el hecho de vender trajes que te protejan y te den super fuerza En un mundo como el de One Punch Man La verdad es que se me hace una idea bastante buena Comerciar con estos trajes habría sido clave Obviamente quitando el hecho del control mental Pero bueno ahora pasamos con la octava pregunta Que es de Orlando Rioja Y nos dice Hola Pokedra espero que estén bien Mi pregunta es Ahora que el nuevo villano absorbió los poderes de Garou Cósmico Creen que también tenga la posibilidad de copiar habilidades Y de ser así volveríamos a tener peleas Como las que tuvieron en el espacio Y ahora sean canon y no regresen en el tiempo Los quiero mucho y espero que estén bien Muchísimas gracias Orlando Y bueno la pregunta que planteas me llama muchísimo la atención En primera instancia hay que dejar algo claro Que muchos han estado comentando Y es que en el momento en el que Void del Vacío Roba los poderes de Garou o los absorbe Es antes de que este siquiera comience a copiar a Blast o a Saitama Es decir Void del Vacío está absorbiendo los poderes del Garou Cósmico original Pero en efecto como lo mencionas Este copiado ya venía dentro del Garou Cósmico original Por lo que si de alguna manera Esta transferencia de poder divino le pudiera dar a Void del Vacío La habilidad de copiar honestamente sería una completa locura Directamente en un principio tal vez esta habilidad no sea tan útil Ya que como observamos parece que Void del Vacío También puede controlar el espacio sin ningún problema Así que si su rival directo en un principio va a ser el propio Blast Pues no habría nada que copiar Ya que básicamente ambos tienen el mismo poder actualmente De hecho creo que va a ser muy interesante ver este tipo de pelea Es decir dos adversarios que manipulan el espacio Supongo que tal vez podríamos ver una pelea donde vayan cambiando de dimensión O de lugar a cada momento Creo que con el dibujo de Murata podríamos llegar a ver Una de las batallas más espectaculares y originales que habíamos visto en mucho tiempo Y justamente hablando de si van a pelear en el espacio La verdad es que creo que puede tener sentido Ya que como dije gracias a Blast y a Void Estos podrían teletransportarse a cualquier otro planeta Probablemente Blast pueda optar por esta opción Ya que él no va a querer dañar a la tierra Así que tal vez decida transportarse a otro lugar donde pueda desatar todo su poder Creo que esa podría ser una opción bastante genial Y la verdad es que me muero de ganas de ver este versus Que de verdad se ve interesante Y bueno pasamos ahora con la novena pregunta Que es de Cynthia y nos dice ¿Existirá la posibilidad de que Saitama del webcomic y el Saitama del manga Peleen juntos contra Dios Ya que ambos pertenecen a dos líneas temporales diferentes Y ya sabemos que Blast puede viajar entre dimensiones Y bueno que te puedo decir La verdad es que esta teoría me pareció super loca Pero bastante genial Ya que si para este punto de la historia Prácticamente podemos confirmar Que a pesar de que ambos universos son parecidos Realmente varios eventos son totalmente diferentes Pero sería genial que de alguna manera Murata y Wan aprovecharan este hecho Para hacer alguna especie de crossover Entre ambos universos Creo que podría llegar a ser completamente glorioso Aunque directamente conectarlos a ambos Para derrotar a Dios Honestamente no se si llegue a pasar Ya que como sabemos La historia del webcomic Va completamente adelantada a la del manga Obviamente sabemos que el ritmo del webcomic Es incierto Ya que sale cada año O cada dos años O cuando a Wan se le ocurra Pero de cualquier manera Todavía lleva bastante ventaja Así que yo pensaría Que primero terminará el webcomic Y después el manga lo seguirá De cualquier manera Un capítulo especial En donde el Saitama del manga Se encuentre con el Saitama del webcomic Creo que es algo que si querría ver Y bueno ahora si pasamos Con la última pregunta Que nos dice ¿Qué tan fuerte crees Que sea God al final? Ya vimos que Void escaló mucho Y se confirmaron dimensiones superiores ¿Habrán otros seres como God? Excelente pregunta La verdad es que como mencioné antes Tal vez las habilidades de God Sean completamente diferentes En un principio vimos Como uno de sus portadores Podía emitir energías sin límites Después apareció Garou Con la capacidad de copiarlo todo Además de manipular el espacio Sin ninguna restricción Como mencioné antes Tal vez también El propio poder de Saitama Sea de cierta forma Uno de los poderes de Dios Así que podríamos decir Que tal vez Dios Sea el máximo exponente De todos los poderes vistos En One Punch Man Hablando desde el punto de vista Tal vez del poder psíquico Manipulación del espacio El tiempo E incluso la fuerza física God podría llegar a ser Una verdadera deidad Por otro lado Hablando del hecho De que haya varios dioses En diferentes dimensiones Honestamente No lo veo improbable Ya que en este momento En la historia de One Punch Man No conocemos muy bien Cómo funciona El hecho de otras dimensiones De hecho Ni siquiera hemos viajado A otras de ellas Pero tomando en cuenta Que por ejemplo Tenemos a un Boros Que parece ser bueno En el equipo de Blas Podemos tomar en cuenta Que existen Otras dimensiones Con seres vivos Lo que nos podría llegar A referir Que tal vez Hay un dios Para cada dimensión O al contrario Solo hay un dios Para todas las dimensiones Honestamente No sé cómo funcionará Además de que También existe la teoría De que por ejemplo Hay un dios en la tierra Tal vez un dios en la luna Y en una dimensión superior Honestamente Todo el asunto de dios Sigue siendo Un completo misterio Pero de lo más interesante Y ahora sí De esta manera Terminamos el video Me encantaría Que me dejen sus opiniones Y teorías en los comentarios Y antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros Del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias A los dioses Orlando Sebastián Betancur Miguel Inc Chris Navi El Du Sabe Gonzalo Salazar De Villón de Arlauti Y Ayrton Peralta Y también voy a leer Algunos comentarios Que nos dejaron los miembros Como JBM Que honestamente Escribió demasiado Y como aquí tomamos Solo 20 palabras O menos Pues voy a leer La última parte Que dice Teoría Podría ser que el poder divino Se tratase de alguna clase De energía Que reside en el universo De One Punch Man Como la energía espiral O el cosmos Que solo muy pocos Logran poder despertar Y usar Obviamente esta teoría Suena muy interesante Ya que también Ayudaría a justificar Lo que mencionamos antes Sobre el poder de Blast O tal vez haya personajes Como Saitama Que puedan transformar Esta energía En fuerza bruta La verdad Es que sin duda alguna Hay muchísimo potencial aquí Y bueno por último Fallin nos comenta Sacando a Saitama De la batalla Por el bien de la trama Claro que sí Como debe ser Para que un arco Pueda durar suficientes capítulos Es necesario Eliminar a Saitama De la historia Para que él resuelva Las cosas al final Pero por eso Nos gusta One Punch Man Y bueno ahora sí De esta manera terminamos Y sin nada más Por añadir Adiós ¡Gracias!